Y ahora, los clásicos en la historia. Marzo 9, en 1948, nace el cantante y guitarrista inglés Chris Thompson, que forma parte de las bandas Manfred Manns, Earth Band y The Night. Para 1959, la empresa Mattel lanza al mercado la primera muñeca Barbie. En 1970, Black Sabbath hace su primera presentación en vivo en The Wrong House, en Londres. Para 1985, el grupo Dead or Alive llega al primer sitio en Reino Unido con el single You Spin Me Around, Like a Record. Mientras que en Estados Unidos, Ario Speedwagon logra la misma hazaña con la balada Can't Fight This Feeling. En 1991, The Clash logra el número uno de sencillos en Inglaterra con Should I Stay or Should I Go? El tema fue lanzado en 1982, pero retomó popularidad gracias a un comercial de televisión de una marca de jeans. Para 1997, es asesinado el rapero estadounidense Notorious B.I.G. En 2007, Brad Delft, vocalista de la banda Boston, se suicida en su casa de New Hampshire al encender dos parrillas con carbón y asfixiarse con monóxido de carbono. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM